¿Qué puedes decir sobre mi TV? Mi nombre es Pedro Cordero, tengo 21 años, represento la provincia de Málaga y entre mis aficiones destacan el fútbol, salir con mis amigos, ir a la playa. Vale, ¿quién es tu mejor amigo ya en esta competición? Pues personalmente he tenido el placer de conocer a mucha gente, pero diría que Mr. Madrid, ya que es mi compañero de habitación y paso mucho tiempo con él. ¿Si eliges ganar una corona o dinero? Una corona, ¿no? Creo que me abriría muchas más puertas y a lo largo de mi vida tendría más oportunidades que coger tan solo dinero. ¿Sexo o chocolate? Soy muy goloso, pero creo que me quedo con el chocolate. Con chocolate. ¿En qué título quieres competir? Pues sinceramente estoy abierto a todos los certámenes, así que bienvenido sea cualquiera de los tres. Gracias. Gracias. Hola. Hola, buenas. Dime algo sobre ti. Bueno, pues sobre mí diría que soy una persona muy disciplinada, muy persistente y bueno, también diría que soy una persona de palabra y con las metas muy claras. Cuando quiere algo, lucha por conseguirlo. ¿Nombre y representante de...? Yo soy Mario Izquierdo y represento a la provincia de Valencia. ¿Ganar una corona o dinero? Yo prefiero ganar una corona porque si fuera por dinero podría hacer otras muchas cosas que me daría más dinero, pero no me aportaría lo que me aporte una corona que por lo que estoy aquí compitiendo. ¿Quién es tu mejor amigo en la competición? ¿Mi mejor amigo? Pues he conocido a muchos chicos, a la mayoría de ellos y es que no puedo decir uno porque me llevo muy bien con Vizcaya, con Málaga, con Soria, con Sevilla que está aquí. ¿Con todo? Sí, me llevo con todo. ¿Cuál es la mejor parte de tu cuerpo? ¿La mejor parte de mi cuerpo? Sí. Pues, bueno, la verdad que la gente que me conoce suele decir que el corazón, que tengo un buen corazón. Ah, sí, un buen corazón. ¿Sexo o chocolate? Las dos son buenas opciones, pero me gusta bastante el dulce. Me quedo con el chocolate, sobre todo si con las mendras. Ok, ¿en qué título quieres competir? Pues yo creo que al final el jurado es el especialista, el que conoce los perfiles que buscan en cada certamen y si tengo el gusto de que me manden a cualquiera de ellos a competir, ellos van a saber mejor que nadie en cual encajó bien y creo que me podría amoldar al que ellos me formaran. Gracias. Gracias a vosotros. Hola. Si puedes decir algo sobre ti. Pues nada, me llamo Fabio Venezolino, vengo de Sevilla y mis anficiones entre ellas, pues el mundo del deporte, me encanta mucho el fin de, el ciclismo de montaña y me he conseguido una persona humilde, trabajadora y con bastante impetu en el trabajo y sobre todo en la educación. Vale. ¿Ganar una corona o dinero? No, a mí realmente me interesaría más bien una corona, porque al fin y al cabo tengo mi oficio y me gano la vida humildemente. ¿Quién es tu mejor amigo en la competición? Pues ahora mismo la verdad que aquí he conocido mucha gente, la verdad que cada uno tiene algo en la cual la aporta y bueno, pues quien he hecho más coincidencia y creo que he compenetrado más en este poco tiempo que llevo, pues Mr. Segovia y Mr. Ávila. ¿Cuál es la mejor parte de tu cuerpo? Yo creo que al fin y al cabo con lo que se queda uno es con el interior, ¿no? Sí. Como son las personas en sí, ¿no? Al final es lo que demuestra cada uno y con lo que se queda. Yo pienso que ahí lo mejor que puedo destacar de mí creo que es la humildad, ¿no? Y la empatía que tengo con la gente. ¿Sexo o chocolate? La verdad que es una pregunta complicada. Me gustan los dos, ¿eh? Pero me quedo con el sexo. La verdad es que sí. Ok. ¿En qué título quieres competir? Estaría dispuesto a competir en cualquiera de las tres modalidades que se me encomiende porque al fin y al cabo, bueno, pues ellos son los que tienen el canon de lo que están buscando y bueno, estaría preparado para cualquier tipo de competición, ¿no? Gracias. Gracias. Hola. ¿Puedes decir algo sobre ti? Hola, mira, mi nombre es Jonathan Casado. Represento a la provincia de Toledo y bueno, trabajo en una oficina de administrativo. Y entre mis aficiones, bueno, me gusta mucho el ciclismo, ciclismo de montaña y de carretera, fútbol, pádel y poco más. Ok. ¿Ganar una corona o dinero? Sinceramente, prefiero una corona porque al fin y al cabo es a lo que venimos y es lo que me gustaría ganar, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo en la competición? Pues estoy conociendo a la mayoría de los chicos y con cada uno tengo una afinidad en una cosa, otra en otra. Con mis compañeros de habitación es verdad que con lo que más tiempo comparto y yo no sabría elegir uno. Ok. ¿Cuál es la mejor parte de tu cuerpo? Pues sinceramente creo que la cabeza. Sí, bueno, es tres, ¿no? Porque... Ok. Brain over body. Y sí. Sí. Porque sí. ¿Sexo o chocolate? Pues la verdad que no soy muy goloso, el chocolate no me gusta mucho, entonces tendría que elegir el sexo. Ok. ¿En qué tito lo quieres competir? Me daría igual. Cualquiera de ellos me gusta y... no, cualquiera de ellos me vendía bien. Me gustaría, la verdad. Vale, gracias. Hola, ¿puedes decir algo de ti? Hola, mi nombre es Ginés Ruiz y represento a Soria en este certamen. Soy entrenador personal y bombero y me encanta ayudar a las personas. Vale. ¿Quieres ganar una corona o dinero? Una corona tendría más valor para mí, ya que el dinero lo puedes conseguir por otro lado. Esto es una oportunidad increíble para ganar una de las cuatro. Vale. ¿En qué título quieres competir? Sí. Es indiferente, ya que para mí todos los concursos tienen su valor y su prestigio y me daría igual representar cualquiera de ellos. ¿Cuál es la mejor parte de tu cuerpo? ¿La mejor parte de mi cuerpo? Sí. Pienso que la cabeza. La cabeza, mejor, ¿no? Ya que me ayuda a conseguir todo lo que me proponga. ¿Quién es tu mejor amigo en la competición? Pues ahora mismo diría que Fabio, de Sevilla, ya que he compartido varios ratos con él y tenemos muchas cosas en común. Pues ahora mismo diría que Fabio, de Sevilla, ya que he compartido varios ratos con él y tenemos muchas cosas en común.